En el año 1995, resonó por primera vez en los oídos del país el nombre de Miguel Solano, un protagonista inesperado en la trama de la Operación Centauro II. La justicia colombiana, inquisitiva, allanó múltiples propiedades en su búsqueda por desentrañar el origen de este prominente empresario ganadero que destacaba en ese entonces. Miguel Solano, oriundo de un hogar humilde, en la Victoria Valle, fue el protagonista de una historia que se tejió en los rincones más oscuros de Colombia. Su vida, marcada por la sencillez de sus orígenes, se convirtió en una narrativa intrigante que lo llevaría a desafiar los límites de la lealtad y enfrentar un destino trágico. El hijo de Doña Alicia, criado en el bellísimo municipio de la Victoria, que está ubicado al norte del Valle del Cauca, se conforma principalmente por terreno montañoso, con clima cálido, se encuentra a una altura, sobre el nivel del mar de 912 metros. Su temperatura promedio es de 22 grados. Esta temperatura le permite tener una gran riqueza agrícola, ideal para el cultivo de caña de azúcar. Limita al norte con el municipio de Obando, al occidente con el municipio de La Unión, por el oriente con el departamento del Quindío y al sur con el municipio de Zarzal. El municipio fue por muchos años un importantísimo puerto fluvial cuando estaba en su máximo auge la navegación por el río Cauca. Este hombre alto, de tez blanca y un lunar cerca de la mejilla, conocido afectuosamente como Miguelito, a pesar de su juventud, ostentaba un considerable poder y riqueza. Describían a Solano como un benefactor para su pueblo, generando empleo mediante inversiones significativas en la actividad ganadera y agrícola, incluyendo proyectos lácteos en el corregimiento de Holguín, donde residían sus padres. Contribuyó activamente a la construcción de escuelas, la pavimentación de calles y la organización anual de festividades donde toda la comunidad participaba con todos los gastos cubiertos. Junto a su esposa y sus dos hijos, residían en la Victoria y Estados Unidos, lugares donde éstos tenían valiosas propiedades, rodeadas de mucho lujo y esplendor para aquella época. Acostumbraba usar sombrero de ala ancha, gafas negras, collar de oro, anillos, reloj y cadenas de oro. Usaba sus llamativas camisas italianas y sus zapatos italianos, marca Roberto Cavalli. Era buen amigo de Don Diego Montoya y de Eder Villafañe conocido como Juancho, con los cuales también tenía negocios en común. Solían reunirse en la finca de Roldanillo. Fuentes del Bajo Mundo decían que Miguelito había gestionado un arreglo con la justicia de Estados Unidos, los varones de la época empezaron a temer que el posible acuerdo hubiese incluido la delación de éstos. Sin embargo tras los rumores, Weaver a Lirio Varela, jabón, le seguía de cerca sus pasos. En la famosa ciudad amurallada de Cartagena de Indias, una discoteca, fue el escenario de aquel suceso, lo que comenzó como una noche de diversión se transformó en un escenario de horror. Desprovisto de sus escoltas, Solano fue emboscado, desatando una violencia implacable que no le dio oportunidad de defenderse. La confianza traicionada se manifestó en una ráfaga, llevándose la vida de Solano, a sus jóvenes 38 años, el 6 de enero del año 2003. Lo que dio origen a unas de las peores vendetas que se recuerden en Colombia entre Don Diego y el señor Wilber Varela, Trujillo, La Unión, Versalles, Roldanillo, Bolívar, Restrepo, Zarzal, Cartago, La Victoria, Tuluá, Andalucía, Caldas, Risaralda y El Quindío, se convirtieron en el escenario de aquel episodio. La tragedia de Solano no se detuvo en su muerte, su esposa enfrentó la desgarradora tarea de intentar salvar a su esposo, arrastrándolo hacia la calle en busca de ayuda. Sin embargo, el legado de Solano no sólo se desvaneció con su muerte, sino que los pendientes y las disputas por su fortuna comenzaron a emerger. En su apogeo, Miguel Solano fue un varón rodeado de seguidores y lujos, pero su trágico final reveló la efímera naturaleza de la lealtad en el bajo mundo. Su muerte dejó un oscuro legado en el cual las amistades se desvanecieron, y la riqueza acumulada se dispersó entre aquellos que una vez llamó aliados. La historia de Solano es un recordatorio sombrío de los peligros y las consecuencias implacables de navegar por las aguas traicioneras. Sus restos descansan en el cementerio metropolitano del sur en la ciudad de Cali, vía Cali-Jamundí.